¡Suscríbete al canal! 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 ya lo vi, ya lo vi, esperen vas a saltar por, vas a saltar por encima por arriba, va a saltar por arriba, va a saltar por encima a ti no te ha visto por arriba, veo que viene por arriba ponlo, ponlo, ponlo está arriba oye, cuidado, el otro viene por la entrada principal apuntale, apuntale uno está arriba y el otro está a la puerta que la puerta ay, amigo, enseño tienes manzanas vámonos que ya me lagué vámonos que me estoy quemando pues vete, yo me voy a quedar aquí un rato está bien no, que me voy a morir no, no, que sigo vivo que estoy vivo aún tengo más lag que una ensalada de cupcakes diablos, están muertos yo estoy vivo aún, ya me escapé ok, eh, va a ser estás muerto porque ese tipo te quiere tirar ese tipo te ha tirado ay, cállalo yo me busqué este del mero centro de la lava ay, 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 ay pero es que vio eso ok, amor, solo quedas tú porque no creo que aguante más este tipo que cuando lo... se cayó sí sí, sí te lo queda uno y está en el centro que se cayó y son la broma ay, dios, te está espiando un bizcocho, man mira, master, ven mira, master, ven aquí al lado de Embox es bizcochopar no me tengo que... ¿dónde está? sí, lo veo está en el centro, aquí ay, dios venga, ya, ya, ya no me importa nada vámonos, 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 vámonos FAMILIA TAMBIA Alfaro FAMILIA Classical ¿aí Цена? d es igual lo mismo que me lo con hielo si, si lo, wow que chido dejala ahi que vengan los otros 6 o los mate desde lejos nos quiere lanzar a los super conjuros de lag ay no, no, no no nos ha visto vamos a llevar bien ok vamos a la siguiente deslato muere stop ay no muere stop ok muere stop no, no, no no, 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 no ayúdame te fracase, espera deja subir eh si lo mate yo lo mate a uno lo mate voy a joder no, no como que fue un accidente el segundo eh mira te me llevo una sharpness porque la voy a campear hasta que venga me quedo aquí espérate que solo quedamos nosotros vamos a matarlo vamos a matarlo no no, no, que esta campeando en el vidrio no se va a mover de ahí ay me quedo sin flechas bueno pues ah ya te vi 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 mira no creo que me maten así que se va a suicidar con el mas asqueroso cramper este espera 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 que te veo que te veo que te veo Javier 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 que no podia ser cristal por bizcocho man zunde mira zunde y zunde ya le dije zunde bizcocho man bizcocho man gigante ha 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 Gracias por ver el video.